hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y yo me llamo beata que les parece mi penado de los noventas bueno para mí el de los noventas con mi liguita de los noventas me recuerda demasiado a mi infancia inicios de la adolescencia es cuando estaba esa moda digamos así y pues hoy se me se me dio pues no sé por hacerme este peinado pero bueno el día de hoy como pueden ver les estoy trayendo un nuevo ataque que de nuevo lo vi en el canal de angelica nyquist y de hecho cuando lo vi este o sea lo mire en su canal y todo y dije no creo que sea para mí este taco sea no creo que sea este pues adecuado por así decirlo que es el tac a no buy low buy tac no sabría decirles que aquí lo creo pero yo lo vi en el canal de angelica nyquist pero luego dije por qué no creo que si tengo cosas que compartir sobre el tema si ustedes no saben que es el low buy o no buy básicamente es cero compra de maquillaje o muy poquitas compras de maquillaje y el tac aparte es muy cortito tiene solamente ocho preguntas así que si les gustaría escuchar mis respuestas a las preguntas de este tal obviamente que deben saber este vídeo y bueno vamos a empezar como siempre o bueno pues siempre que que los taxon del canal de angelica nyquist o de alguna otro canal donde la persona hable en inglés pues siempre las preguntas vienen en inglés así que las se las estaré traduciendo aquí al mismo no no las he traducido digamos así y este o sea no las tengo traducidas por escrito pero bueno la primera pregunta es cuánto tiempo llevas haciendo esto no el low buy o no buy o sea cuánto tiempo llevas comprando o poco ya sea poco maquillaje o cero maquillaje y fíjense que me quedé pensando en en esto o sea antes de grabar de este vídeo eche un ojito a las preguntas digamos que así y este dije sinceramente no sabría decirlo porque cuando yo empecé a hacerlo o bueno a comprar menos porque sigo comprando maquillaje pero ya menos este yo no sabía que existía por así decirlo este movimiento no y este sinceramente yo me enteré de esto cuando empecé a seguir precisamente a angelica y este yo la empecé a ver no sé si en diciembre o en enero tal vez de este año y ella había empezado su low buy creo que en noviembre por ahí más o menos como dos tres meses antes y fue entonces que yo me enteré de de esto no de que esto existía este tipo de cosas digamos así aquí en youtube porque básicamente al menos en ese momento nadie hacía este tipo de vídeos ya luego o sea hasta ya en este hasta este momento ya he visto más vídeos no de este tipo y entonces este porque digo yo me decidí a comprar menos simplemente este porque ya no quería comprar tanto digamos entonces yo diría que llevo comprando menos tal vez como dos años más que nada este último año pero como hace dos años decidí que ya o sea ya no quiero comprar tantas cosas más que nada porque este yo hacía antes si ustedes recuerdan vídeos de comprarse a de cada mes y finalmente ya sentía que o sea me obligaba a mí misma comprar algo para poder enseñárselo no o sea simplemente básicamente por esto o sea obviamente es algo lo que compraba a ese producto yo lo quería no compraba cualquier cosa pero básicamente era así que tengo que comprar algo para poder enseñárselo porque pues ni modo de señales el shampoo que me compré digamos o el desodorante no entonces como que si este sentía esa presión hasta que dije no pues ya hasta aquí no ya no quiero hacer vídeos mensuales este de compras quiero hacerlos no sé si se da cada tres meses cada tres meses y se da una vez al año una vez al año pero o sea no hacerlos cada mes y no sentir esa presión digamos así entonces digamos que la la decisión la tomé tal vez como hace un par de años pero este último año más que nada este yo siento que he comprado menos que antes la segunda pregunta es a qué es lo que te motivó a empezar no a comprar menos o como no comprar nada pues eso lo que les acabo de decir básicamente que me sentía como que presionada no que por youtube tenía que comprar una algo o sea digo vuelvo a vuelvo a lo mismo siempre compraba cosas que si me llamaba la atención pero tal vez no siempre yo realmente las quería tener no simplemente las compraba para poder hacerles un vídeo de compras a al inicio de cada mes no de compras del mes pasado digamos así pero no siempre realmente lo necesitaba lo quería realmente todo todo lo que lo que compraba y fue eso lo que me motivó digamos así así y este dije no o sea ya ya no puedo comprar por comprar digamos así y este mejor mejor compro menos pero realmente de las cosas que realmente quiero la tercera pregunta es a existen youtubers que te motivan o inspiran a hacerlo pues no sé a lo mejor la misma angélica me inspira o me motiva a hacerlo como ella bien dice este y este ha sido su aprendizaje que no todo realmente aunque parezcan en ese momento de que sí pero realmente no todo lo necesitamos tener o al menos no siempre aquí ahora a veces hay que esperar y ver si realmente queremos ese algo porque finalmente hay cosas que realmente ni queremos y más que nada de los que hacemos vídeos digo yo no soy una youtuber con millones de seguidores pero algunas cosas he comprado llegado a comprar a pesar de que me hayan gustado les he llegado a comprar solamente para este para probar y reseñar y tener vídeos de de esto no digamos así más que más que por las ganas que tenía yo y este de tener ese producto así que sí o sea ella de cierta forma así me motiva a seguir con esto la pregunta número 4 dice que a qué aspectos positivos has experimentado has vivido durante este proceso no de pocas compras o cero compras y este pues yo creo que uno uno de los una de las cosas positivas es pues obviamente el ahorro digo tampoco es que haya ahorrado millones porque obviamente siempre va a haber creo a momentos en el año cuando yo voy a querer comprar un poquito más tal vez o darme algún lujo por ahí no sé para el cumpleaños la navidad o tal vez black friday yo que sé no cuando uno puede ahorrar realmente bastante dinero pero sí o sea ahorrar y también me ha yo creo que me ha hecho entender que volvemos a lo mismo de que no lo necesito todo que las marcas tanto dentro de la misma marca como entre marcas sacan luego cosas parecidas o casi que iguales no y este y puede que por eso te llame la atención tal o cual cosa y dices pues ya la tengo no he aprendido a tener un poquito más paciencia no sentir esa como desesperación de comprar 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 yo creo que son son esos lados positivos este que a que me ha traído esta experiencia la número 5 aspectos negativos dice que has experimentado no has vivido y pues no sé entre comillas negativo es que pues a lo mejor o sea negativo no tanto para mí sino tal vez para el canal que yo no he reseñado algunas cosas que tal vez me hubiera gustado reseñar pero tampoco es que lo considere como algo muy negativo sinceramente no tal vez digo si fuera yo una youtuber con millones de seguidores tal vez vería una más como que más salados negativos de esto al lado negativo más como que fuerte de comprar menos digamos así pero como soy un canal micro 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 pues realmente yo creo que ni ni veo ningún lado negativo la pregunta número 6 dice piensas que el lo va y no va y le beneficia a cualquier persona porque y porque sí porque no yo creo que sí porque este digo pues aprendes a tener paciencia a no desesperarte a ver que realmente no a entender que realmente no lo necesitas a todo este hagas videos o solamente los veas digamos así este para enterarte de las novedades pues te das cuenta que no lo necesitas todo realmente y este yo creo que es algo bueno para todos pero obviamente siempre y cuando uno lo quiera hacer no tiene que ser algo obligatorio algo forzoso si ustedes sienten así como yo de repente sentí de que ya hasta aquí llegué y este si ustedes sienten que ya no pueden con tantos lanzamientos con tantos nuevos productos pues simplemente este pongan reglas algunos algunos algunas personas se ponen reglas y yo no me he puesto ninguna regla de que no sé un producto al mes o cosas así porque yo creo que de todos modos me hubiera sentido me sentiría como que obligada a comprar algo así que pues a mí me funcionó como que sin reglas por así decirlo pero este sí o sea yo creo que sí le beneficia pues a algunas personas al menos es algo bueno para para aprender ciertas cosas pero digo siempre y cuando sea pues no sea obligatorio sea sea porque ustedes lo quieran hacer la pregunta número 7 llevamos terminando dice a qué consejo podrías darle digamos a las personas que están empezando este movimiento como yo lo llamo pues no sé yo creo que no desesperarse porque el principio sí es de cierta forma difícil bueno tal vez a alguien mucho más difícil que para mí y al revés tal vez para alguna persona sea más fácil no sé yo creo que es como pues cierto tipo de adicción tal vez este la culpable de esta adicción es pues las culpables son las redes sociales obviamente youtube no sé instagram facebook más instagram y youtube yo siento no este y los que hacen que queramos comprar todo o casi todo entonces yo creo que este es esto no desesperarse tener tratar de tener paciencia y simplemente esperar es muy bueno bueno yo he sentido que es bueno esperar unos cuantos meses incluso no semanas unos cuantos meses hasta finalmente darse cuenta si ese producto que querías tal vez con tanta desesperación hace yo que sé cuatro o seis meses realmente lo quieres todavía y si la respuesta es sí pues entonces se pueden dar el lujo de comprar ese producto digamos así pero imagínense en esos cuatro o seis meses cuántas cosas ya habrán lanzado las marcas verdad entonces no sé como que unas buenas lecciones de paciencia la pregunta número 8 y es la última dice que has aprendido de esta experiencia pues yo creo que ya con todas las preguntas del interiores ya les he contestado más o menos qué es lo que he aprendido es decir tener más paciencia no desesperarme y entender que pues no todo lo necesita aunque lo quiera algunas veces muchas veces solamente para tener videos ciertos videos en el canal y no tanto porque realmente quiera ese producto quiera probarlo así que pues yo creo que esta ha sido la elección no sé cómo me vaya en un futuro con esto digamos así espero que bien espero aprender a tener aún más paciencia digamos así aprender a escoger aún mejor las cosas que quiero y a disfrutar las que tengo digamos así este porque eso es lo que he hecho últimamente digamos así o sea si tengo cosas nuevas pero en comparación con antes yo siento que a menos así que pues sí es bueno también descubrir cosas nuevas y bueno hasta aquí este video espero que les haya gustado espero que les haya gustado escuchar mis respuestas yo quisiera leer las suyas al menos que me contestan a una o dos preguntas las que sea que les gusten más me gustaría saber si ustedes a empezar han empezado este movimiento de a pocas compras o cero compras y por qué cuál ha sido la razón para ustedes o en su caso y qué tal les ha ido pues todo en los comentarios por favor si les gustó este video no olviden de suscribirse a este su canal denle me gusta al video también a la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo obviamente comparten este video en sus redes sociales síganme en mis redes sociales y pues les mando muchas veces y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en el próximo video bye bye